Sí, la verdad que sí. Cuando hablé con Leonardo, lo único que le dije era que esperaba que mi familia pueda estar bien, que se pueda adaptar rápido a la ciudad, al país. Obviamente para mí es una experiencia nueva, pero que viene demostrando que es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo en su posición. Y nada, no sé si nos vamos a enfrentar. Por un lindo va a ser, si nos llega a pasar, por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda, y por otro lado va a ser muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero bueno, esto es fútbol y puede pasar y veremos.